Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a la sesión número 6 de la Comisión Tereza de Participación Cidadana. Damos, Tereza, inicio, con el momento de vista, por favor. Sí, Clara. La doctora Elena, el señor Zucalina, el señor Alvarado Pérez Casillas, el señor Alvarado Calán, el señor Alvarado Munoz, el señor Alvarado Munoz, el señor Alvarado Munoz, Susana Caín, que llevo un rato más, quedó 6 y media, ya está en la sesión de la sesión de la sesión de la sesión, y tenemos cuatro. Bueno, pues es un punto muy sencillo y se recuerdan ya, la comisión que nos antecede, se tomó la decisión de levantar la mano para poner mochilas con útiles en el Estado. En esta ocasión estoy solicitando solamente que se faculte al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la decisión de estas mochilas y estos paquetes de útiles. Serían 13.215 paquetes de útiles, así como 13.200 mochilas. Recuerdan el convenio que se elabora por 26.430, que era el monto total. Años pasados se compraba nada más que pagamos mochilos útiles, porque las mochilas venían ya completas por parte del Estado y nosotros el 50% de los correspondientes comprometamos solamente a los mochiles. En esta ocasión el Estado dijo, no, ahora exactamente voy a dar la mitad de mochilas ya con útiles y ustedes venían para la mitad de mochilas en los puestos, entonces es por eso que están utilizando el 50% tanto de mochilas como de paquetes de útiles. Tenemos un presupuesto que es lo que más o menos se pretende gastar de 2 millones y medio, sin embargo ahorita la partida de 441 que es para este proyecto que es 65, solo contamos con 1.265.000 pesos, por lo cual voy a solicitar una aplicación al presupuesto a la Comisión de Hacienda y Patrimonio y ahorita eso será lo más común de tramitarlo pues y nosotros lo vamos a actualizar para que pase el proceso de acción a su hora licenciada. Entonces, ¿paquetes de 3.200 mochilas o 3.215? 3.215. 3.215. 15. ¿Cuántas va a pagar el Estado y cuántas van a pagar? 3.215, exactamente el 50%. La mitad, la mitad. O sea, esta cantidad es el 50%. ¿Esto es el 50%? Sí, sí, es correcto. ¿Y el otro 50%? El Estado. El Estado. Pero aquí ellos quieren que el municipio le deposite al Estado y al demandar la mochila. No, no, no. Bueno, en la vez pasada, en la oración pasada, en los años anteriores, el 50% que le correspondía al municipio, el Estado determinó que iba a ser solo en un kilestril, ponían el 50% mochilas y hasta en el que estaba en un kilestril, y el resto lo poníamos nosotros. En esta ocasión, el Estado dice, va a ser, yo tomara el 50% de las mochilas, ¿cómo tú le pagues el 50% de los mochilas? ¿Y para hacer el nombre lo vas a pagar? Pues depende de quién haga la licitación, se debe de visitar a quien municipio, por eso es más que nada a la comisión ahorita, porque nosotros no podemos hacer la ampliación, yo se lo solicite haciendo el patrimonio, nosotros como comisión, nada más para mandar a la comisión de adquisiciones, de leal a la responsabilidad, para que se visite por medio de adquisiciones y se haga la compra de... ¿Y le van a solicitar al Estado que haga el pago de su parte? No, no, no. ¿Eso es el empleo? El empleo es el empleo, el empleo es el coche de los cobutinos, es más que toda la milagros, si no yo estaría visitando ahorita por 26 mil 430, yo nomás, bueno, yo no, el comité de adquisiciones visitaría por 3 mil 215 paquetes, mochilas cobutinos. ¿Y tienen que ser iguales a las vías, dicen? No, no. No, no. ¿Va a ser diferente, es el Estado de la Omos y el municipio de la Omos? Eso. Y una pregunta también, Berta te pregunta si esta situación se va a realizar dentro del municipio, en el caso de que las personas que estén interesadas den un precio mucho más alto y no te alcance el presupuesto aún con la presión, ¿pero irían en otro lado? Bueno, en la presión el pasado de diciembre traemos ya un más o menos apegado, un tope, porque es lo que se ha gastado en los naves anteriores. Entonces, ya hemos hecho más o menos un cálculo de cuánto hemos hecho con mochilas, el paquetito, lista de escolar, y es con lo que creemos que se va a alcanzar la paga, que sería, si le dividimos los 2 millones de 500 entre los 13 mil, es más o menos un problema que se gaste en la mochilada.com, que se supone que nos debemos apegar a ese presupuesto. Entonces, cuando se hace la licitación, cuando a veces les da un estimado que se tiene el presupuestado para ese gasto, entonces si ahí se apegan, se apegan a eso, ¿mande? Primaria, secundaria y reprimaria también. Cada grado varía, porque en la escolar llevamos ciertas cosas, y el presupuesto no ya va a participar de eso, pues ya va a entrar yo, la llevo en eso, y hasta primero y tercero con otro, que por qué se te conoce, y se supone que es con otro. Pues, ¿qué más se va a dar, que las del estado de un color, las del municipio? Las del estado de un color, las del municipio, las del municipio, las del municipio, por qué no se han mandado a fumar, porque es el problema de los vecinos de los municipios, hacen vivo contra de la planta con la mano. Creo, tal vez no se segura, que a lo mejor van a ir a algunas reglas de las veces, no te sabes de esto. Creo. Ya sería suficiente de veras y de veras, porque, este, tan solo, por ejemplo, cuando adquirimos el paquete de útiles, si nos exigen algunas cosas de que traigan, este, que no digan realizado por el alentamiento, todas esas cosas si vienen más o menos para que no sirva tanto esa distinción. Y yo creo que una manera de que no se nos intenta hacer las diferencias sería un grupo de escuelas, las que vienen del estado y a otro grupo de escuelas, para que no a la misma escuela les toquen de dos diferentes tipos de muchachos. Sí, pero yo creo que son las diferencias, es cierto, y la verdad estamos sinceros, la verdad es que la verdad es que es un momento que me trae la decisión los años pasados y son unos proveedores y te deben venir a todos los municipios que tienen ese programa, los mismos proveedores, tanto que llegaron dos, tres, casi que es tú, es uno el mismo, lo voy a tener una vez que se le llevan, porque se dejan venir como... O sea, los mismos proveedores con diferentes... Uno que lo hacen, no es lo que lo hacen para usted, como que... O como que eran mis socios, o sea, a lo mejor tú pones una parte y yo pongo la otra parte que no le hagas. Porque es tanto... Es que... Sí, sí, es esto, o sea, eso es lo que nosotros me dio, es decir, entonces la calidad que hacemos es la misma, porque no te pueden llegar una calidad muy buena... O sea, se quiere tirar unos 200 pesos que puedes sacar... Exactamente, entonces más o menos es parecido, saca su camión un poquito, la mochila, los sitios son gorditas, la mochila que cambian un poco. Sí, y por una vez, el convenio es que el Estado no va a hacer la decisión, ellos compraban el manual, el que siquiera era un municipio estaría en dos? ¿Desde que estamos nosotros? No. Si estamos nosotros, es una otra licitación inútil. Así está el convenio. Así es. Digo, así que venían. A lo mejor sí. Sí, porque no, desde que entramos, no se venían sin cuáles. Y ya fuera ellos que compraran las mochilas o los útiles. Sí, de hecho ellos en un inicio es como que solo que ellos buscaban que se depositara. Por ejemplo, nosotros dos millones y medio llegamos porque eran mochilas. Y no se aceptaban. Por el dinero del municipio se ha trabajado con el municipio. Así es. Bueno, entonces... ¿Lo del libro no hay? ¿Lo del libro no hay? No, no. ¿Los libros? No. No, no. Es solo los libros. Los de cerca de cada año son sus cuadernos. Y los libros se acuerdan que los ponen a hacer. ¿Se los entrega con muchos supuestos a que administran los libros? No. Los libros de libros pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, que es un sector de las cosas. Nada más así. Porque se llevan de la noche. Sí. Bueno, entonces, nada más si están de acuerdo entonces en aprobar, que se hacen con condiciones para la situación. Sí. Perfecto. Y luego, nada más para la Secretaría de Educación, la hacienda. ¿Todo todo? Sí. A ver, se autoriza facultad a la Comisión de Administraciones para iniciar el procedimiento de la Comisión de Educación de Adán de Junio de 13.215, paquetes de fines y 13.215 mochilas, correspondientes al 50% del salón de estudiantes del municipio para el ejercicio del 1018. ¿Es con esta? Sí. Y, ¿se acuerdan? La verdad es que solicita a la Comisión de Acción del Procimiento de la ampliación del presupuesto en el proyecto 65, partida por 41. ¿El presupuesto? Presupuesto de 165, partida 441, 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 partida 44 285 mil pesos. Esta es la diferencia. ¿De dónde se llama? ¿De un millón? 285 mil pesos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la primera lanta. Y si entro a las 845, vamos a terminar la exposición.